Hola amigas, amigos, bienvenidos a su canal. Este es el último video de esta hermosa blusa que hemos encontrado en Pinterest y en todas las redes sociales. Es la segunda vez que yo la subo a este canal. Hoy la hemos dejado con algunos cambios que yo le hice. Espero que les haya gustado así, con manga, sin manga. Ya les he comentado que vamos a seguir trabajando con el diseño con algunos cambios. Hoy les dejo fotos, imágenes y un pequeño paso a paso de cómo hacer una manga diferente. Muchas gracias por el apoyo y vamos a comenzar. Gracias. Les voy a mostrar lo de la manga. Tenemos que trabajarla de esta manera, lo vamos a hacer ahorita juntas, pero por lo pronto les enseño. Esta es una manga. El número de vueltas que nosotros le vamos a trabajar es dependiendo el ancho de nuestro brazo. Aquí yo todavía voy a hacer una última arañita y voy a hacer tres vueltas más terminadas, porque la manga me queda muy, muy apretada. Si ustedes son de brazo delgadito, seguramente hasta aquí ya les va a quedar. Pero no hagan la última vuelta de la arañita. Solo así. Para esa vuelta de pegar los puntos bajos va a ser para cerrar nuestra manga. Ok. Entonces, nuestra manga va así. Ok. Pero en esta pieza, si ven, le falta la parte del hombro, que esa es importante. Si yo la retiro esta y esta que ya tiene aquí el hombro terminado. Déjeme lo pongo al derecho. Ahí está. Miren todos los pilares que nos sobran. Tenemos que igualar cuando vengamos pegando pilar con pilar, pilar con pilar, así pilar con pilar. Como yo le voy a hacer tres vueltas, todavía tres pilares de acá voy a tomar. Bien. Entonces, no importa el ancho de la manga, pueden llegar hasta aquí, que quedaría perfecta. Pero creo que para mí quedaría muy, muy ancha si me voy hasta acá dándole más vueltas al cuadro de la manga. Así que no importa. Por eso prefiero cerrar hasta aquí. Y esta parte la vamos a cerrar al final. Para que acomodemos bien la manga. Ya que esté la manga cosida, entonces ya cerramos los pilares que nos restan. Ok. Pero si ustedes lo quieren hacer de una vez, pueden no empezar desde aquí a unir, sino desde los pilares que les van a sobrar, ya que tengan su manguita lista. Igualan pilar con pilar, pilar con pilar y los que les sobran les ponen por ahí un segurito. Yo lo voy a dejar así y hasta que vaya cerrando mi manga ya voy a decidir cerrar esto. Vamos a empezar uniendo esta parte de acá. Para empezar nuestras mangas vamos a hacer cuatro cuadritos, dos para unirlos de esquina a esquina y dos para la otra manguita. Y el número de vueltas pues ya depende de lo grueso de su brazo. Yo aquí estoy trabajando 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Voy a terminar esta, pero voy a necesitar tres más porque está muy angosta para mi bracito. Miren, lo doblamos de esta manera y me queda hiper apretado. Sí puede que me quede. Ya le di vapor porque es importante darle vapor porque luego va a dar de sí y les puede quedar ancho. Entonces yo le di ya vapor y ni así. Miren, aquí se ve bastante estirado porque yo le jalé y dije no, le voy a hacer tres vueltas más que va a ser una arañita más cerrando esta. Donde la tengo empezada. No, todavía no cierro ninguna de ésta. Me falta toda una vuelta. Donde la tengo empezada. Fíjense que se me perdió. No, aquí. Aquí estoy terminando la vuelta. Miren aquí. Entonces tengo que hacer toda una vuelta para cerrar esta y tres vueltas más. Ok. Entonces, chicas, vamos a hacer los cuadritos. Los circulitos son cuadritos. Vamos a hacerlos. Yo voy a hacer dos. Ya tengo una manga como ven empezada. Recuerden que empezamos con seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a cerrar nuestro aro. Vamos a hacer 20 pilares y esos 20 pilares los vamos a separar con una cadenita. Aquí están. Separamos con una cadenita. Luego hacemos cuatro grupitos de diez pilares separados con una cadena y luego vamos a hacer diez pilares con las nueve cadenitas. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Ok. Vamos a subir con tres cadenas y este hilito lo voy a ir pisando para poner mis primeras 20, mis primeros 20 pilares. Lo estoy tejiendo con el ganchito del dos y medio. Así que nos vemos ya con las dos piecitas listas para unirlas y empezar a trabajar en ellas. Igual las uniones ya lo vimos en el vídeo anterior. Como ya sabemos unirlo, ya lo hicimos en el vídeo anterior. Ya tengo mi pieza dos y haré solamente cuatro cadenitas. Mi pieza dos está sin la última vuelta y pegamos con punto abajo. Dos, tres, cuatro cadenas y me regreso y voy a hacer solo cinco pilares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a tener cuidado de que no se nos tuerza aquí y vamos a ir acá a la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos que dejar cinco de lado y lado y ahí pongo mi punto bajo. Ajusto y me regreso para hacer los cinco que restan de estos diez que tengo que tener aquí. Dos, tres, cuatro y el último cinco. Aquí se ve la cadenita donde está la separación de los diez pilares y ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la siguiente esquina y ahí pegamos con punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, lazo y ya me voy a ir terminando mi pieza dos de forma individual hasta terminar. Lo único que vamos a hacer esto. Vamos a tener dos piezas iguales para una manga y dos para la otra manga. Voy a terminar aquí. Vamos a cortar y a esconder nuestro hilito. Yo había hecho cadenas a la mitad para quedar aquí. Había hecho cuatro cadenas y luego hice un pilar de tres lazadas para quedar en medio, pero me quedaban muy amontonados mis pilares, así que preferí cortar y esconder el hilo para que cuando yo empiece mis vueltas no se note donde yo voy empatando mis vueltas, que me tenga que ir deslizando o algo así. Escondemos perfecto el hilito. Ustedes escondan lo mucho más que yo. Yo por a veces las prisas para avanzar nuestros tutoriales. Y ahí está, chicas. Esto va a ser lo de la manga. Va a quedar así. Las vueltas que vamos a ir trabajando, nuestra manga va a ir quedando entre más, más larga. Nos vamos a situar en una de las esquinas. Nos vamos a ir aquí y vamos a empezar con cuatro pilares. Dejo un pedacito de hilo largo para irlo pisando. Y ahí está mi segundo pilar, mi tercer pilar y mi cuarto pilar. Voy a hacer tres cadenitas siempre, igual que trabajamos la blusa, y hacemos otros cuatro pilares. Bien, así nos debe de quedar en las esquinas. Se los pongo aquí para que lo puedan ver bien. En cada esquina vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a ir a hacer las cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos ahora a poner cuatro pilares, dejando tres de este lado. En el cuarto me conecto y voy a hacer mi primer pilar, mi segundo pilar, cada uno clavadito en el pilar de abajo. Tercer pilar y cuarto pilar. Me deben de sobrar tres de este lado. Y cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vuelvo a poner cuatro pilares, tres cadenas y cuatro pilares. Cuatro, tres cadenitas y cuatro pilares. Y vuelvo a hacer mis cinco cadenas para separar. Así nos debe de quedar del otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí dejando tres. Aquí vamos a poner el primer pilar. Una, dos, tres, cuatro y cuatro. Cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora en esta unión vamos a poner dos de este lado y dos del otro lado. Cinca cadenitas de separación para cuando empecemos a trabajar para arriba pues estos cuatro pilares los vamos a ir juntando. Ahí vamos, miren. Ahora vamos a hacer cinco cadenas de nuevo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a poner otra vez los pilares. Aquí dejando tres. Aquí vamos a poner el primero. Uno, dos, tres, tres. Y cuatro. Nos deben de sobrar tres de este lado. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí si ven ya vamos a repetir lo que hicimos alrededor. Y tenemos la primera vuelta de las cadenitas colgantes. Vamos a empezar a repetir la siguiente vuelta exactamente igual como lo hicimos aquí. Y la tercera será ir tomando las cadenitas estas. Aquí me tocan tres cadenas. Y vuelvo a hacer cuatro pilares. Uno, dos, tres y cuatro. Si ven lo que estoy trabajando es exactamente lo mismo que hicimos en la blusa. Quizás solamente les enseño cómo la vamos acomodando. Dejo tres y aquí empiezo otra vez cuatro pilares. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco cadenas y hago la esquina. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenitas. Una, dos y tres. Sé que me van a decir que va muy rápido pero amigas es lo mismo lo que hicimos empezando el cuadrito desde el vídeo anterior. Solo que aquí tenemos solo dos motivos para la manga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dejamos tres y aquí volvemos a poner los cuatro pilares. Uno, dos, tres, tres y cuatro. Fíjense que pueden poner los cuatro motivos para la manga. Cinco y trabajamos exactamente igual rodeando la pieza. Uno y dos. Vamos a poner dos de este otro lado. Uno y dos. Lo van a notar bien arrugado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y dejando tres. Vamos a empezar aquí con el primer pilar en el cuarto pilar de abajo. Vamos a hacer cuatro. Uno, dos, tres. Lo van a ver bastante arrugado, como embolsado, pero le vamos a dar vapor, sobre todo al medirse la migas. Pónganle separadores o lo que necesite. Cinco cadenas y cerramos aquí para que ustedes puedan medirse la porque si les queda apretadita sin vapor y luego le dan vapor y les puede quedar flojita. Ahí está nuestra primera vuelta. Así vamos a ir trabajando dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicas? Pues vamos a empezar a poner los aumentos igual. Subimos con tres cadenitas. Vamos a poner en el siguiente pilar el pilar. Van dos, tres, cuatro. Y mis aumentos. Un pilar, dos pilares, tres cadenitas de separación y volvemos a poner dos pilares. Y tejemos todos los que tenemos aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Esto va a ir aumentando en cada vuelta que vayamos trabajando. Aquí tengo el hilito para perder. Ahora aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y los cuatro pilares. Recuerden que en la vuelta que sigue vamos a tomar estas cadenitas colgantes con punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Tres cadenas y tejemos los pilares. Y siempre poniendo tres cadenas de separación en la esquina. Y siempre mis dos aumentos de este lado y dos de este lado. Entonces las voy a dejar, amigas, dos, tres, cuatro y cinco. Para que avancemos la manga. Yo hubiera querido en este video ya enseñarles a pegar la manga. Pero vamos a venir con las dos listas para pegarla y hacer... Pues la manga todavía le hace falta orilla. Y en la parte baja de la blusa también le vamos a hacer una puntilla muy bonita. Una orilla. Miren, así vamos a ir trabajando. Ahí se ve nuestro motivo. Vamos a esconder aquí el hilito para que no se vea. Ahí está. Así lo vamos a ir trabajando. Poco a poquito va a ir creciendo nuestra manguita. Y el resultado, cuando la vayan creciendo, va a ser esta. Se las enseño. Aquí como ven, yo todavía no alcanzo mi ancho. Porque tengo el bracito muy gordito. En la vuelta que sigue, que es esta. De la que estábamos haciendo, van a ser tres cadenas. Punto bajo, tres cadenas. Siguen los pilares. Lo mismo, lo mismo. Y los pilares aquí van a ir creciendo de esta manera. Ok. A mí me faltan todavía tres vueltas. Porque me quedó muy, muy justa. Incluso dándole vapor. Así que yo necesito que me quede tres, cuatro, cinco. No ancha. Porque no debe de quedar tan amplia. La puntilla que lleva en la orilla es como tipo campana. Que esa ya va a ser opcional. Si ustedes se la quieren o no poner. Aquí yo voy a ir trabajando. Igual. Que lo hicimos en el cuadro de la parte de la blusa. Y les comento. Si quieren unir cuatro. Bueno, ustedes se arriesgan. Cuando hacen cambios. De que yo no tengo en los tutoriales. A veces me complico. Estarles explicando cómo le harían. Cuando ya no les sale. Así que les recomiendo. Seguir el tutorial. Entonces yo regreso con esto cerrado. Más tres vueltas. Dos. Porque en la tercera vamos a cerrarla. Ok. Por ejemplo en esta. Se quedarían ustedes. Así. Con el ancho que necesiten. Para que con la tercera cerremos. Tenemos esto. Lo vamos a ir cerrando. Y lo vamos a ir pegando a la vez. Ok. Esto va a ser nuestra manga de este lado. Gracias. 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 seguí con toda la puntada. para terminarle la última vuelta. Ahí está mi arañita. Me seguí todo esto. Terminé toda esta parte que es la que va en este lado para poder llegar a la esquina. Llegando a esta esquina esto que ven aquí no es el puño. Es lo que va a ir sobre nuestro hombro. Lo que vamos a cerrar nuestra manga y la vamos a ir pegando a la blusa. Entonces si estamos aquí en la esquina vamos a contar todos estos pilares. Vamos a colocar nuestra blusa así. Contamos todos los pilares que tenemos de este lado. Aquí está mi ganchito. La manga se supone que va pegada así. Ok. Entonces vamos a hacer los dos pilares que están de este lado. Ya hice tres cadenas. Hice primero el primer pilar para empezar a pegarme. Ok. Vamos a ver los pilares que nos van a sobrar. Contamos los pilares que tenemos de aquí a acá. Son 32 pilares. Entonces, ¿dónde está nuestra manga? Acá está. 32 pilares. Vamos a contar desde acá arriba los 32 pilares, incluyendo los dos que vamos a aumentar ahora. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. Ahí me equivoqué. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Hasta aquí. En esta cadenita yo voy a empezar a unirme. Ahí me voy a pegar. Estos me van a sobrar. Cuando nosotros vayamos de regreso en la unión, vamos a cerrar esos pilares de ahí. Y nosotros vamos a ir conectando. Aquí tengo un hilito donde yo comencé mis vueltas que no lo he disimulado. Aquí a la mitad, aquí, en esta parte que cosimos en el hombro, vamos a tomar dos y dos cadenas de cada ladito para conectar estos cuatro pilares aquí. Ok. De la misma forma. Y esta parte la vamos a ir cerrando. Entonces, nuestra manga, como ven, ahí está de esta forma. Ok. Vamos a empezar. ¿Por qué la hice así terminando todo este lado? Porque nosotros, para venir a cerrar este lado, tenemos que tener una parte terminada. Totalmente terminada. Para cuando lleguemos de este lado y le vengamos terminando esta vuelta, nos vamos a ir pegando a esta. Bien. Entonces, hice mi primer pilar. Saco el asito. Y vamos a tomar ahí donde está el separador. Ahorita lo vamos a retirar para que no estorbe. Y metemos el asito. Tal y como lo estuvimos haciendo en la costura de la blusa. Ya que esté el asito, vamos a hacer el segundo pilar de aumento aquí en la esquina. Ahí está el pilar. Saco el asito. Y busco la cadenita del siguiente pilar. Tomo el asito. Y ahora sí voy a ir por los pilares. Tejo el primer pilar. Tenemos un nudo. Saco el asito que me va a costar por ese nudo. Bueno. Vamos a intentarlo. Ahí está. Meto el asito. Lo paso por aquí. Ajusto. Y voy por el siguiente pilar. Vamos a sacar el asito. Y nos vamos tomando así, chicas. Uno por uno. Con el dedito índice me ayudo estirando el hilo. A la hora que yo voy a pasar el hilo. El hilo. Miren. Saco la hebra con la uña. La tomo. Tomo el asito. Con la uña jalo para que me dé tensión. Y pasarlo más fácilmente. Y vuelvo a tejer el siguiente pilar. Nos vamos a ir así hasta que lleguemos a los pilares. Aquí lo tomo. Vuelvo a tomar el siguiente pilar. Saco el hilito con la uña. Lo tomo. Ahí está tomando los hilitos. Y lo paso. Esta es la costura que llevamos. Miren. Bien poquito. Cuando nosotros lleguemos del otro lado. Esto también lo vamos a cerrar finalizando. Ok. Entonces voy a seguirme así todos estos pilares. Listo. Ya llegué. Miren. Ahí está toda la costura. Llegué ahí. Vamos a girar un poquito aquí la parte de la de la blusa. Este es lo del hombro. Ahí está el cuello. Lo vamos a hacer así tantito para que vayan viendo lo que vamos a hacer. Y aquí está lo que estamos pegando de la manga. He llegado donde están mis cadenitas estas. Que las vamos a hacer con tres cadenas. Una. Dos. Y tres. Y las vamos a tomar con punto bajo. Una. Dos. Y tres. Y vamos a ir aquí a tejer este pilar. Y vamos a prenderlo. Aquí vamos a buscar esto. Vamos a ubicar antes que nada lo que fue la mitad o la costura que nosotros hicimos. Aquí está. Miren. Esta es la costura. Aquí vamos a tomar los dos pilares que tengamos aquí a la mano. Y dos acá. Entonces ahí está la costura. Aquí lo vamos a meter buscando dos lacitos de la cadena. Este. Aquí está uno. Por aquí está el que vamos a tomar primero. Vamos ahí a pasar este pilar. Hacemos el siguiente pilar. Vamos a poner dos de este lado y dos en la costura para allá. Bien. Dos de este lado y dos para allá. Vamos a tomar. Aquí está la costurita. Aquí vamos a buscar el siguiente espacio de la cadenita. Tomo el lacito y por ahí lo voy a meter. Uy. Lo tomé muy apretadito. Y de eso. Desde ahí lazo y voy a hacer el tercer pilar. Jalo el hilito para que no se me safe. Y aquí está la cadenita de donde está la costura. Ok. Aquí se ve. Vamos ahí hacia el otro lado. Por aquí está. Entonces aquí vamos a tomar los dos hilitos que se ven aquí en la orilla y ahí vamos a meter el pilar. Y hacemos el cuarto pilar. Vamos a tomar bien las dos cadenitas porque si no al usarlas se nos puede enzafar Y metemos ahí Vamos a hacer primero las tres cadenas para poderles mostrar como quedó Porque si no ahorita como que no se va a lucir Tres cadenitas y ahora vamos a empezar a pegar estos pilares Hacemos el primero, jalamos el hilito y hay que nos espere para que ustedes vean lo que hicimos Ahí están, miren los pilares, cuatro centraditos aquí donde está la costura Aquí va, aquí va, aquí va Ok, ahí lo vieron Listo Ahora todo esto que hicimos acá lo vamos a repetir de este otro lado Cuando lleguemos a la esquina es donde ya vamos a cerrar nuestra manguita Ok, por acá atrás la vamos a cerrar Y entonces aquí nos vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos del otro lado Vamos a acomodarnos, miren así nos va a quedar la manguita Ahí está Ok, vamos a ir pegando esta parte Ya tenemos el primer pilar hecho Vamos a meter esto para que puedan ver Ya es un poquito tarde chicas, yo me he querido apurar Pero la verdad cuando uní la manga me quedó pésima y tuve que volver a repetir Deshice todo Ahí está el pilar, lo tomo Meto el lacito Y voy a hacer el siguiente pilar Hago el pilar Saco el lacito, con la uña lo prendo Tomo el lacito que está atrás de la cadena Con el dedito lo jalo para arriba Para que me haga tensión Lazo Me regreso a hacer el siguiente pilar Saco el hilito, con la uña lo prendo Tomo los dos hilitos de la cadena Suelto el lacito, meto el gancho, con el dedo índice hago tensión Vuelvo al azar Hago el siguiente pilar bien clavadito sobre el pilar chicas Saco el hilito, con la uña la toro Tomo los dos lacitos de la cadena Suelto el lacito, lo tomo, jalo el dedito para que haga tensión Y así me voy a ir Todo esto lo voy a ir pegando Miren esto es lo que nos quedó sobre el hombro Aquí está el cuellito Entonces me voy a ir con todos estos pilares Y nos tienen que sobrar Recuerden que son 32 pilares Ustedes los van a contar dependiendo del número de vueltas que hicieron Para la manga O la pieza esta Ok, tal vez algunas lleguen hasta acá Hasta la punta Otras menos Entonces contamos los mismos pilares Y aquí nos sobraron Cuando nos sobraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estos mismos nos tienen que sobrar de este lado Si quieren los pueden marcar para que hasta ahí lleguen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta este vamos a llegar ahí Ahí nos vamos a ver Ok Y vamos a seguir pegando de la misma forma Háganlo con calma, con curia, despacito Para que le salga bonito Si no le sale desbaratamos y vamos sobre ellos Porque si podemos Aquí en la esquina Puse mis dos pilares Y terminé ahí Donde puse mi separador Ahí fue mi última conexión del pilar de aumento Y ahora vamos aquí a trabajar Para ir cerrando nuestra manga Ya luego venimos a cerrar este pedacito Que nos queda debajo del brazo Aquí vamos a hacer las tres cadenitas Ajustadas, que no nos queden tan grandotas Tres cadenitas Y vamos a hacer nuestro primer pilar Esas tres cadenitas nos van a servir Cuando vengamos a cerrar lo que nos resta acá Ok, entonces ahí tenemos los pilares De este lado de la manga Espero que puedan verlo chicas Ya es bastante tarde y quise terminar Porque la verdad estoy muy atrasada Con este trabajo La blusa se me hizo bastante laboriosa Y es mucho el tiempo Ya que le dediqué a esta prenda La verdad demasiado Y todavía nos falta muchísimo Nos falta la parte de la puntilla Y de la manga Por eso no la había querido hacer Porque es muy entretenida Tiene mucho que trabajarse Bueno, ahí está mi primer pilar Y nos vamos a ir acá Y vamos a tomar este hilito Que está aquí del primer pilar Y vamos a tomar el pilar Y lo metemos aquí El asito Ahora lazo y voy a tejer el otro pilar Porque son dos de aumento aquí en la esquina Saco el hilito y tomo este Vuelvo a tomar el hilito Y vamos a ir así trabajando Aquí ya voy a tomar el pilar Toda mi manga la voy a cerrar Y voy a aprovechar ahorita en la noche Para estar trabajando la otra manga Y mañana vamos a repetir un poquito esto No mucho porque Pues es básicamente lo mismo Ya nada más ustedes vieron Cómo lo vamos a ir haciendo Cómo vamos a ubicarnos Y pues esto de la conexión Ya lo vimos en la parte de la blusa Y aquí en la manguita Cómo vamos a ir cerrando Bien, miren, ahí va Aquí nos queda este espacio Están aquí las cadenitas Cuando nosotros vayamos a cerrar aquí Que lo podemos hacer con una agujita O con el gancho También con el hilo Es bajo el brazo Yo no cerré cuando estábamos cerrando La pieza de la blusa Porque no sabía qué tan ancha Iba a quedar mi manga Yo necesitaba ver Qué tan ancha iba a ser mi manga Porque no sabía Hasta dónde, qué vueltas iba yo a tejer Por eso no cerré aquí Pero ustedes si la están haciendo tal y como yo la hice Entonces cierren estos pilares que nos sobran Igual se hicieron el mismo tamaño de manga Son creo siete si contamos bien Los cierran Y ya aquí nosotros vamos a cerrar con la agujita Todos estos Si ustedes empiezan a conectar y está cerrado Bueno, aquí cierran estas cadenitas Y pilar con pilar estas cadenitas Todas, todas se van a cerrar, ok? Y lo vamos a hacer con una agujita para más rápido O con el ganchito Y aquí mientras voy a ir cerrándome toda mi manga Toda, 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 toda Hasta llegar aquí Ya mañana les vengo a enseñar Cómo vamos a rematar Que estoy segura que ya saben Vamos a hacer los dos pilares de aumento aquí en la esquina Para conectar con estos dos últimos pilares Ok? Y nuestra manguita quedará cerrada de esta parte Vean, ahí vamos así Esta es mi manga Queda bastante larga como lo ven Entonces, mientras yo voy a seguir empatando todo esto Acuérdense que al llegar aquí a los pilares Pues vamos a hacer los pilares Y estas las vamos a cerrar Acá ya nos quedaron cerradas Por eso iniciamos la manga de esta forma Y aquí conectamos estos Conectamos este grupo Este grupo Y acá todos estos pilares los pegamos Ok? Disculpen por este pedacito de bloque que hice en este video Que lo estoy aquí sobre mi cama en una mesita Y que se me cae todo Se me mueve Pero quería avanzar esto para hacerlo yo en la noche Y avanzar con la otra manga Porque la otra manga está totalmente atrasada A ver, déjenme si la alcanzo Porque si me muevo voy a tirar mi mesita Vean nada más lo que tengo Nada chicas Me falta cantidad de vueltas Y todavía tenemos que trabajar aquí en la manga Y tenemos que trabajar la puntilla Y yo tenía la verdad mucho trabajo Y me aventé a hacer este reto Pero wow Me va a entretener yo creo Un video más Y peligra con otro más Dos No quería yo hacer tantos Pero si la verdad es una blusa muy entretenida Por tanto pilar Muy bien Les muestro como luce la manga De esta manera Ahí está Nuestra manguita Todavía no está terminada Yo la dejaré de esta manera Ustedes ya en la parte de abajo Le pueden hacer el diseño Que quieran acá Puede ser lo que les mostré En la parte de abajo O en la otra manguita En el otro diseño de manga Vamos a seguir trabajando en el canal Esta manga Pero la vamos a modificar Así que yo les dejo este pequeño video solo Para que puedan apoyarse Si es que ustedes la quieren trabajar Así debe de quedar bajo el hombro Aquí están las uniones De los dos cuadros Aquí está la mitad Donde coloqué los cuatro pilares Bien Vean bien Tómenle fotito Mi unión es como yo les enseñé Que yo estuve uniendo Conectando cada uno de los pilares Ahí está la costura Ahí está En esta parte de aquí Que es la parte De debajo del brazo Va todavía la costura Aquí la vamos cosiendo En esta parte de aquí Se cose Todo esto aquí Y se cose aquí Todo esto Yo ya no la terminé de coser Porque la estoy retirando Ok La estoy retirando Bajo su brazo Va a quedar esto bien cosidito Y esto bien cosidito Ok Bien cosidito Como lo hicimos acá Que va la costura Todo perfecto Entonces Ahí se las dejo Aquí está toda la costura La unión de la pieza Que es circular Tubular Y bueno Nosotros vamos a continuar Más adelante Quédense pendiente Para que hagamos Modificada Una manga como esta Así se va pegando La manguita Amigas Vamos a pegarla Y después se va Como cerrando Todo se queda Rectangular Y la vamos a ir pegando Aquí está la parte Del hombro Que se tiene que pegar Aquí Y todo Todo se va pegando Así Desde el comienzo Aquí está Todo aquí se empieza Y se va uniendo Ya después Se va cerrando De este lado Aquí Una vez que esté pegado Bajo la axila O bajo el brazo Ya se va cerrando En tubular Toda la manga Hasta acá abajo Acá se termina De cerrar Y ya se empieza Ahí directo La orilla Se empieza a pegar A pegar A pegar A pegar Ya que llegamos acá Que ya está pegada De esta manera Bajo el brazo Ya se empieza A cerrar Todo esto de aquí Se empieza a cerrar Así como yo les enseñé Que se cierra Pero igual Tomen una aguja Un hilo Si se les complica Y cierran Desde ahí hasta acá Ya luego Trabajar la orilla Ahí está Se empieza Directo De donde terminamos En esta esquina La vuelta Esta es la manga Aquí está la manga Que yo la acabo De retirar Ya no la voy a hacer A pesar que ya tengo Las dos Yo no voy a hacer Esta manga Ok amigas Eso es todo Lo que yo tenía Ya grabado Sobre la manga Espero de verdad Que les sirva Y les voy a pedir Un gran favor Ahora a ustedes No suban la blusa Totalmente Como está En las redes sociales Sino como yo Se las he publicado Así con la florecida Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos en el próximo video